El alma que murmura es contaminada por una mala hierba, peligrosa, venenosa, que contagia todo el cuerpo y todas las sensaciones de la propia existencia humana. De más, y queremos que los demás se conviertan también picados por esta serpiente, que muchas veces nos convertimos cuando reclamamos de todo. Reclamamos del sol, de la lluvia, del camino, del asfalto, de las piedras, reclamamos del agua y de la luz, reclama de la vida, y personas que reclaman se convierten en amargadas, pesadas, insoportables, por donde camina, sin ser ingenuos. El alma, y estamos hablando claro, es que el alma, el sentimiento, el pensamiento, de sólo ver lo negativo, el alma tomada por el sentimiento de la murmuración, contagia a los demás con aquellos sentimientos. Y si no, mira, y vuelvo a insistir, en todo lo que está siempre en las redes, las cosas tóxicas que tanta gente están envenenando los unos a los otros. Y la cuestión es que la persona murmuradora, la persona tóxica, no sabe que es así. Eso es lo más triste. El murmurador, el tóxico, no toma conciencia del mal que toma cuenta de él. El murmurador no toma conciencia de que él está infectado, envenenado, y por donde él pasa, o por donde él escribe y tuitea, contamina con su veneno. Y de esto no se escapa ni la sociedad, ni la iglesia. Cuánta gente tóxica dentro de la sociedad, pero hay que decirlo honestamente, cuánta gente tóxica dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros grupos. Vivimos en medio de una sociedad e iglesia enferma que está preocupada sólo con el virus, el cual sabemos que mata. Sabemos del peligro del coronavirus, sabemos del peligro de muchas otras enfermedades, pero también hemos de tener en cuenta el peligro terrible que es la murmuración, y hablando en términos de hoy, el peligro que es ser tóxico. La murmuración acaba con matrimonios, con familias, con grupos, con iglesias y con parroquias. La murmuración se une al chisme y los dos van creando aquel clima que amarga la situación y las relaciones. La murmuración hace que de las piedras salgan los diez mil expertos que todos lo saben. La murmuración hace que todos den receta. Y hermanos, este no es el momento de recetas, este es el momento de ponernos a hacer el pastel. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace lo otro? ¡Hazlo! ¡Empieza tú! Y los demás también harán otras cosas de las que tú estás haciendo. Pero no nos quedemos sólo con la murmuración. Por la murmuración el pueblo de Israel se fue quedando enfermo. Fue así que el pueblo estaba infectado y contaminado. Fue así que fueron picados por las cobras y todas las serpientes tomaron cuenta del pueblo en el desierto. Por eso, si no fuera por Dios, si no fuera por la intercesión de Moisés, si no fuera puesta la serpiente de bronce allí para que el pueblo mirase y quedase sano, todos habrían muerto. Queridos hermanos, estamos muriendo y pereciendo hasta la eternidad porque estamos dejando que el veneno de la murmuración y del chisme tome cuenta de nosotros. Hoy nosotros tenemos un antídoto también para la enfermedad de la murmuración. Miremos a Cristo crucificado y pidamos que Él sane nuestra lengua de serpientes. Pidamos que Jesús sane nuestra alma de los sentimientos más duros y cruels que existen dentro de nosotros. Que nos lleva siempre a querer reclamar, a ver el mal, a ver las cosas por el lado negativo. Quien es sanado por Jesús, quien experimente el amor misericordioso de Él, lleva cura y bendice para donde está. Pero quien quiere quedarse en la enfermedad de la mala murmuración, lleva maldición por donde camina. Hermanos, permite ser sanado por Jesús. En plena parema somos invitados una y otra vez a la confianza, más allá de la queja y la protesta. Dios es siempre fiel a sus promesas, aunque parezcan lejanas y necesiten una larga paciencia. Por eso este tiempo es una invitación a descubrir a Jesús más allá de cualquier controversia. Lo hemos visto en el Evangelio. Jesús era un enigma para los judíos que no acababan de descifrar su identidad. Lo jugaban desde abajo y así les resultaba desconcertante. Su origen y su destino eran objeto de frecuentes controversias que no aclaraban nada. Partiendo de los criterios de siempre no era posible discernir su sorprendente novedad. Por eso conversión en la situación que cada uno viva es situarnos en otro plano. Es contemplar al Hijo del Hombre desde arriba, desde la fe, desde la perspectiva de Dios. Por eso es necesario dejar a un lado lo de siempre. Siempre se ha hecho así. Y por eso es necesario abrirse a lo nuevo y prometedor. Es necesario recibir con un corazón bien dispuesto aquella buena noticia que Jesús trae de parte de Dios. Un hombre sin ningún poder, pero dotado de una impresionante autoridad. La de su palabra luminosa y penetrante. Las dudas sobre él se disiparían definitivamente. Lo anticipó él mismo cuando fuera levantado sobre la tierra. Entonces sabrán por fin quién soy yo. Queridos hermanos, el sentido de la elevación del Hijo del Hombre sólo puede entenderse a la luz del misterio pascual de su muerte y su resurrección. Preguntémonos hoy estas dos cosas. Hemos descubierto en la cruz de Jesús al enviado de Dios que ha venido a salvar. Ha descubierto también en esta cruz que estamos viviendo. Ha encontrado a Dios que está ahí y que nos invita a todos a la salvación. Aceptamos las contrariedades de la vida con la convicción de que en ellas está siempre presente el mismo Dios que acompañó a Jesús en la cruz. Eres consciente que en esta situación que estás viviendo de encierro, de limitaciones, de descubrir que aunque tengas todo el dinero del mundo, de nada te sirve. Has descubierto que en esta realidad que vives, a pesar de las contradicciones, Dios está siempre presente, que te acompaña ahí en la cruz, en tu cruz, en mi cruz que vivo en este momento, como lo acompañó a Jesús. Y es ahí donde debemos mirar para ser sanados. Hace unos días, nos recordaba el Papa Francisco, como tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz, en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe del amor redentor de su Hijo. Y recordemos, los creyentes no somos de piedra y podemos sufrir no sólo la preocupación, sino experimentar también una desazón que termina sumiéndonos en el miedo. Miedo por lo que está sucediendo ahora y miedo también por lo que luego vendrá cuando pase el huracán de este tsunami. Y vemos cómo han quedado tantas cosas. Hermanos, no tengas miedo. La vida duele. A todos nos duele. Pero cuando se tiene fe y percibimos que Dios nos acompaña, abrazando nuestras preguntas, secando nuestras lágrimas, encendiendo nuestra esperanza, entonces la vida, aunque siga roliéndonos, ya no nos destruye. Es lo que vemos en estos días por doquier, a través de tantos ángeles que sin nada, sino con mascarillas y guantes. Detrás de cada médico, de cada enfermera, de cada cajera de supermercado, de cada conductor de abundancia y de taxi, detrás de cada sacerdote y religiosa, detrás de nuestra gente de pastoral, social, cárita y pastoral de la salud, detrás de cada padre de familia y madre de familia, que nos ayuden a mantener viva la llama de la fe y a poner en acto la creatividad del amor y la certeza de la esperanza. Detrás de los trabajadores de aseo, de los recolectores, de los conductores, de las hormiguitas, de los hombres que trabajan en los bancos, de la policía, de los bomberos, de los uniformados del servicio aeronaval, del servicio nacional de frontera, de SINAPROF, de tantos trabajadores que quisieran quedarse en casa y no pueden, porque tienen turnos de día y de noche expuestos al peligro, pero que asumen esta responsabilidad para que el país, tú y yo, tengamos al menos lo necesario. Por eso, hoy se nos invita a salir de nuestra zozobra, a salir de nuestra murmuración, a superar nuestro sufrimiento, para abrirnos a la compañía del buen Dios, que Santa María la Antigua, que San Juan Pablo II, aquel que nos dice, no tengan miedo, abra las puertas de par en par al Redentor, nos siga acompañando, y no estemos añorando los ajos y cebollas de Egipto.